Presenta derechos humanos, acción de inconstitucionalidad contra ley de protección de datos personales. Emite CNDH recomendación por violaciones a trabajadores agrícolas en Colima. Realiza Defensoría de Costa Rica, investigación sobre pobreza en ese país. Iniciamos con la información en DH Web Noticias. Hola, soy Tania Serrano, les presento lo más relevante en materia de derecho humanista. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una acción de inconstitucionalidad de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, puesto que vulneran algunos derechos humanos. Esta acción de la Comisión se suma a la presentada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales contra la referida ley por el contenido de 14 de sus artículos. La Comisión solicitó a la Corte que se realice un ejercicio de revisión integral del sistema de protección de datos personales que establece dicha ley a fin de que el mismo garantice el respeto de los derechos humanos de las personas titulares de los derechos establecidos constitucionalmente. Las omisiones en que incurrió personal de distintas dependencias federales, estatales y municipales al no atender de manera integral a 62 personas indígenas del Estado de Guerrero, quienes fueron localizadas en un campo agrícola en Colima, originó la Recomendación 15-2018 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, dirigida al Secretario del Trabajo y Previsión Social, al Director General del IMSS, al Gobernador del Estado y al Presidente Municipal de Colima. Las autoridades laborales que conocieron de este caso, en el que 48 personas adultas y 14 menores de edad fueron víctimas del delito de trata en un centro de trabajo dedicado a la producción de pepino, no levantaron un censo de la población total, ignoraron por completo los derechos de los trabajadores y el interés superior de la niñez, además de que no coordinaron acciones para atender sus necesidades como brindarle la garantía de un retorno seguro a sus comunidades de origen. Tras su investigación, la Comisión Nacional determinó violaciones a los derechos humanos a la seguridad jurídica, procuración de justicia, protección de la salud, trato digno, libre desarrollo de la personalidad, interés superior de la niñez y aspectos inherentes a la dignidad humana sobre atención a víctimas de delito y al trabajo en su relación con el desarrollo integral de los pueblos indígenas en agravio de los jornaleros agrícolas y sus familias. La Defensoría del Pueblo de Colombia fue objeto de una amenaza explícita en su sede ubicada en la ciudad de Buenaventura, mediante una bala que fue arrojada al interior de la sede. Ante tal hecho, a través de un comunicado, la Defensoría informa que confía en que se desclarecimiento de estos hechos, así como para la prevención de futuras agresiones e intimidaciones contra la institución. Asimismo, asegura que ninguna acción violenta o amenaza detendrá la misión humanitaria que adelanta la Defensoría del Pueblo para velar por la promoción, divulgación y ejercicio de los derechos humanos en Colombia. Juan Manuel Cordero, defensor adjunto de los habitantes de Costa Rica, informó que un estudio 94 a 2018 evidencia que el estancamiento de la pobreza por más de 20 años sugiere deficiencias en la arquitectura institucional y las políticas dirigidas a combatir este flagelo que deben ser corregidas. Ante este panorama, la Defensoría recomienda al Poder Ejecutivo formular un proyecto de ley y remitirlo a la Asamblea Legislativa para precisar el cargo público o institución que ejercerá la Rectoría del Sector Estatal encargado de atender el problema de la pobreza, así como fijar sus competencias y responsabilidades. Esta ha sido la información más importante en materia de derecho humanista. Visite nuestra página web TH Noticias, al igual que nuestras redes sociales Facebook y Twitter. Muchas gracias, hasta pronto. Esperando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.